Cinco y todo, bueno, estamos sacando este ciclo justamente por el gobierno del pre-trenum, era la oportunidad, digamos, un poco, que le diríamos a la sociedad de la audiencia, como diciéndonos, nos vemos la película, mucha gente que nos decía que quería leer la película, la película, bueno, hoy, así como esta gente, o el viernes, sábado y domingo. En nombre de esa gente que le daremos también todo lo que significa la película de Tenser, estamos aquí, está vivo en la meta principal, está subido, está subido también en el papel del ciclo de la película, está la didáctica, le quiero convocar a Mara Lichan, por favor, Lichan, no se puede pasar. Bueno, me lo voy a agradecer, en nombre del equipo de las vacías, un dar de mucho agradecimiento por ceder este espacio maravilloso, y bueno, no va a ser la última vez que se hiciera una película, yo creo que haya sido un ejercicio un poco cultural de tratar cada fin de semana, y traer alguna película o parlo para que la gente pueda tener esa muestra siente de ver también. Un local que, también de aquellos no saben, en épocas anteriores, esto, se vivía acá, el cine, en su primera televisión, justamente ahí, me decían que era tan grabado, por la pared de este local. Hay mucha historia detrás de todo esto, y dentro de la historia de esta noche. Quiero agradecer también a Alfredo, a los amigos, 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 a los amigos de la canchita de Ford Yanti, que estuvieron fuertemente apoyando el poder, para poder realizarlo, poder tenerlo aquí. Queríamos agradecer, vuelvo a recalcar, por tener un espacio para hacer cine en Colombia, en una ciudad donde no queremos saber en cine, una película o de pese, que humildemente, pero por todo lo que se hicimos, como también, un trabajo que hemos realizado, un resultado de todo el mundo. Y hoy, tenemos oportunidad y agradecimiento, más de decirle a esta gente que, también ha acompañado en esta última función, que, entonces el resultado de, un trabajo que viene en casa, en los tres, en los dos, en el trato, en el concurso, en el trabajo. Y, nos vamos a pasar a seguir, haciendo historia para el formelador.